En información local de deportes, una destacada representación tuvieron los ciclistas sonsoneños en competencias departamentales. Una destacada representación cumplió la delegación de sonsoneños al final de julio en diferentes competencias departamentales y regionales de ciclismo en diversos territorios. El pasado 26 de julio, Sonsone participó en el circuito departamental de pista, donde la ciclista Sara Trujillo logró una primera posición, primer triunfo en esta especialidad. En este encuentro, que es denominado Viernes de Pista, es un escenario de proyección de los mejores ciclistas del departamento. El 27 y 28 de julio, Sonsone participó en la tercera válida de la Copa Talentos en Don Matías, donde Sara Trujillo ocupó un tercer lugar en la contrarreloj y donde Yalesa, Valencia, Marín, ocupó una tercera posición en la general. El 31 de julio, los ciclistas sonsoneños estuvieron en Ciudad Bolívar en Encuentro de Escuelas, con una buena figuración, con un primer puesto en prejuvenil con Sara Trujillo y un segundo puesto de Samuel López. Para el mes de agosto se realizará la cuarta válida de Talentos, el 27 y 28, en el municipio de Jericó.